... Bueno, pues un año más elegimos cartel anunciador de la próxima feria y fiestas de San Agustín 2016. Nos encontramos en la sala de exposiciones del Lugarillo, donde aprovecho para decir que desde hoy hasta el 22 de julio... ...permanecerán todos los trabajos presentados expuestos. Han sido un total de 33. No ha sido fácil porque afortunadamente en esta edición ha habido un nivel destacado... ...como siempre en la comisión de festejos asesorada por dos personas vinculadas a las bellas artes como técnicos... ...y como personas que nos orientan a la hora de tomar una decisión, que en este caso han sido Miguel Ángel Cañizares y Fernando Martínez. Pues después de alguna que otra votación y alguna que otra deliberación, el que está a mi espalda es el cartel ganador... ...y el que, como digo, anunciará la próxima edición de feria. Un cartel con un montón de detalles y de motivos alusivos tanto a la feria como a nuestra ciudad. El ganador del mismo, el autor, es Manuel Ángel González Rodríguez, que es de Linares, algo que sin que nadie se moleste nos alegra... ...nos alegra especialmente. Hace años que una persona de Linares no se alzaba con el premio del cartel anunciador... ...y bueno, la verdad es que creemos que estéticamente es muy bonito y como cartel anunciador también es muy impactante. Pues nada, el cartel, he querido representar un cartel muy andaluz y a la vez muy linarense... ...donde, no sé, he querido plasmar todos los detalles y los monumentos típicos de Linares en el traje... ...en el vestido, mejor dicho, con un fondo en color albero y el manto típico de feria. ¿Vale? Luego el abanico también con los motivos de minero, la cabria y los árboles del paseo. ¿Cuánto tiempo te ha dado a hacer el cartel? Hombre, lo que más se tarda es la idea, luego el cartel sí un par de días o por ahí más o menos. ¿Contento, no? Muy contento, ya ves, ya te digo, no estoy acostumbrado a esto y muy bien. Me alegro mucho y aparte de ganar algo en mi tierra. ¿Era la primera vez que te presenta en el cultivo? Sí, la primera vez. ¿Has presentado a los concursos de carteles o...? No, o sea, me he presentado sobre todo a concursos de fotografía, pero carteles como tal no. ¿Cómo ha sido? A ver, yo he querido que la flamenca tuviese protagonismo, pero sobre todo que tuviese protagonismo el detalle. El detalle en el traje, en el vestido, mejor dicho. Entonces, ¿cómo he querido hacer eso? Pues, plasmar los motivos típicos linarenses, los monumentos típicos linarenses, básicamente. El encuadre es el que tiene también su detalle, por eso lo he querido hacer así, particularmente, porque si llego a encuadrar la cabeza, también toma demasiado protagonismo, ella, y no quería eso. Quería el motivo linarenses y tal, como tal. Pues no, no lo pensaba, nunca lo he pensado. Yo me presenté, sabía que era bonito, que estaba bien, me gustaba a mí, y me presenté con todas las consecuencias, pero no pensaba que podía ganar.